a ver e e e e lo único que me lleva la atención es el que lo ve que no es que no es un andrade es un autoseto es lo que no me gusta por lo demás y ahora no sé en 2013 ahora tiran una foto ahora pon esto en google a ver si el tipo es millonario o es un tipo que tiene un directo eso está bueno para el libro lo primero que hay que hacer una de las cosas que uno viene cuando es un nombre diferente que no tiene el nombre de un carro es poner el nombre del del dile en google a ver si el tipo tiene el poder adquisitivo tu sabes si es un dile muy grande de creación y porque hay carro y así uno toma una decisión correcta y 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